Bienvenidos La idea es dejarle un recuerdo a los chicos grabados Simplemente Ya está todo planeado ¿Cuál? Ganamos el otro partido Desnudé va a haber Tenemos que hacer un sorteo de quienes van a ser los tres que van a estar desnudos Porque los primeros dos ya están Tendríamos que ver quienes son los van a estar Gracias Tienen el país que seguro estará en Londres En ese centro acuático ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la novio! ¡Viva la novio! ¡Viva la novio! ¡Viva la novio! Enzo Trotsky va a contar la historia de cómo se conocieron Victoria y Gastón Toma 3 A continuación, el señor Enzo Trotsky va a contarnos cómo se conocieron Victoria y Gastón ¡Viva la novio! Toma 4 Toma 6 Nuestro amo va a contarnos cómo se conocieron Victoria y Gastón Bueno ¡Salud! ¡Viva la novio! ¡Viva la novio! Corría el año 2007 y la banda había tenido un año bastante bastante jodón con muchos eventos muchos trencitos y la banda y la banda estaba dispuesta a enamorarse esa banda incluía a Vicky y Gastón dos amigos y uno siempre se pregunta se dice cómo se conocieron y ahí dónde están los amigos porque no queremos que la tía la amiga se queden ¡Ah! eran amigos no, no eran amigos bueno, sí eran amigos pero no es tan simple eran amigos sí y bueno, ¿y dónde se conocieron? en el cumpleaños pero esta no es una historia de amor particular es un monstruo ocurrió de que muchos se conocen en un cumpleaños del grupo de amigos pero pocos son pocos los que tienen este contexto era el cumpleaños de Gastón era el cumpleaños de Gastón, ¿no? sí sí, sí sí, sí había que ir a votar al otro día hubo una gran baja en los colectivos del CEMIVA bueno, lo que quiero contar es el Big Bang de este amor es el momento clave es lo que nosotros tuvimos la oportunidad y el privilegio de presenciar que por ahí los familiares otros amigos no y que no se llega a saber en pleno boliche el abasto cumpleaños de Gastón día antes de las elecciones Boca salió campeona hace tres meses vimos una imagen conmovedora una mezcla de romanticismo y erotismo realmente perturbador porque son pocas veces las oportunidades que uno tiene para presenciar un beso tan explosivo entre Caperucita y el Capitán Garfio Caperucita Vicky y el Capitán Garfio Gastón pero bueno, no son dos chicos comunes son dos personas muy especiales que queremos mucho y por eso no podían tener un comienzo de este amor ordinario como todo el resto de los mortales así que los saludamos y brindamos por ustedes ¡Bravo Amor! ¡Bravo Amor! ¡Bravo Amor Southern! ¡Bravo Amor! Bueno a Tony y Vicky les queríamos desear un feliz casamiento, les felicitamos, esto es una demostración de cariño que tenemos todos, y Vicky te agradecemos por llevarte al único Mammut de todo el mundo. Mammut de amor. Gracias totales. ¡Viva los novios! ¡Necesito que se concentren todos! Mammut de amor. Mammut de amor ropa. ¡Que se encontran todos los novios! Mammut de amor. Mammut de amor. Mammut de amor. Mammut de amor. Junto de Tintín, nuestro hogar y familia, he hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.